¿Qué pasa si el argentino juega o no juega? Sí, sí, por ahora no hay ningún cambio. Faltan determinados detalles, si argentino juega o no juega, si hay algún comprador que no lo vemos en este momento. Un cambio de equipo después de dos años, un nuevo desafío, seguramente otro protagonismo en el equipo, así que se vienen cosas diferentes. Contento porque se me da una posibilidad de tener un nuevo desafío en un equipo que ascendió la temporada pasada y que creo que este año ha hecho un equipo que va a ser competitivo, que después depende de cómo sea el engranaje que logremos tener como equipo, pero a priori tenemos buenos jugadores, así que bueno, con muchas expectativas para lo que viene. ¿Después de bancar este San Lorenzo la próxima temporada? Todo el mundo vamos a intentar desbancar, es muy difícil, por el gran presupuesto que tiene, pero bueno, nosotros indudablemente vamos a hacer un trabajo de equipo, como lo es el basket, y vamos a intentar hacer una buena química de equipo para por lo menos ponerlos incómodos, y obviamente cuando uno empieza la temporada empieza con la ilusión de ganarla. Ya bueno, ahora el 6 de agosto arrancamos la pretemporada, con todas las ilusiones, la verdad que se armó un equipo muy competitivo, estoy muy contento con el equipo que se armó, así que nada, ahora entrenar estos días que quedan allá en mi casa, en Trelew, y llegar con todas las pilas de la pretemporada, para tratar de, como dijiste, hacer una gran temporada y tratar de llegar lo más alto posible. Es una reconstrucción, una vez que la idea primero era retener a todos, o gran parte, hacer el esfuerzo, después cuando empezaron a partir jugadores, vimos cuál era la forma y de qué manera empezar a apostar a algo nuevo, y bueno, por eso algunos jugadores extranjeros que tuvimos, más Lee Robert y después San Soter en el quinteto, y después el resto, el complemento del equipo, son todos jugadores que creemos que tienen el nivel y queremos darle la posibilidad que lo demuestren en la máxima categoría, ya que venían de otra categoría, pero me parece que vamos a estar bien y vamos a ser competitivos, para los dos torneos que tenemos.